¡No puedo vivir sin ti! ¡Vamos a la dimensión! ¡No puedo vivir sin ti! ¡No puedo vivir sin ti! ¡No puedo vivir sin ti! ¡Ay, mamita! 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 Me dijiste que dirías, pero llevas en mi casa ¿Cuándo? ¡Ay, mamita! Sé que no te irás Tú no te irás Y has colgado la bandera atrás Pasado la frontera aquí Eres la reina O siempre reinarás Siempre le dices No puedo vivir sin ti ¡Ay, mamita! No puedo estar sin ti No hay manera ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme Tú no te muevas No me encontrarán No me encontrarán Yo me quedo para siempre con mi reina en su bandera Y ya no hay fronteras O me dejaré llevar ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! No puedo vivir sin ti ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! No puedo estar sin ti ¡Ay, mamita! No puedo vivir sin ti ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! No puedo estar sin ti ¡Ay, mamita! Bueno, bien cantado eso